Dice el versículo 19, los que araban no debían ver hacia atrás. Y aquí nada más me llevo a esta lectura para que se tome un ejemplo. ¿Por dónde pasó Elías para poder captar la función del deseo? ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Dice, ¿y pasando Elías por atrás? ¿Por al lado? La Biblia dice, pasando Elías delante de él. Dice que pasó delante de él. Elías pasó por delante de él. Puso su manto sobre él para captar la atención del deseo. Elías no podía, pero alguien está hablando, no puede voltear a ver. Elías tuvo que pasar al frente porque sabía que alguien que alaba sabía el compromiso que se echa con la mano y con los animales que van jalando o que lo van teniendo para no destruir tal vez los tembradíos o para que los surcos o las líneas salgan derechas o rectas, como podríamos decir. Versículo 20, ¿sabe qué hizo este personaje? Entonces dejando él, los bueyes vino corriendo a los bueyes y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Este no le dijo como el otro, hey, déjame ir a despedir todos míos. Este fue claro, le dice, déjame ir a besar a mi padre. Eso significa que iba a ir a despedirse de él, de una manera rápida. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho? Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, dice, dejando los bueyes vino corriendo hace días y hace una petición. Y déjame ir a despedirme a los padres, pero de una forma rápida, un beso. ¿Qué tanto trae un beso? Versículo 21. Alguien que verdaderamente estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Saben qué hizo? Lo que estaba, con lo que se ganaba a través de la vida, con lo que, con lo que él sabía hacer. Lea lo que pasó. Y se volvió y tocó un par de bueyes y los mató. Y escuchen muy bien, y con la herramienta que me dejó, con lo cual él trabajaba. Bueno, no dice así, sino que dice, y con el alado de los bueyes, coció la carne y la llevó al pueblo para que comience después. Se levantó y vivió entre hace días y le servía. Se imaginan ustedes, entregándolo todo. ¿Para qué? Para poder seguir a Elías y aprender de Elías. Un discípulo que pagó el precio. Y ahí podemos tomar ese ejemplo. Cuando tú eres un discípulo, tienes que tomar bien el alado. Porque si no lo tomas, si te tuerces, ese trabajo no sirve. Si te descuidas, si por un momento, tal vez cierras los ojos, o por un momento te descuidas, algo puede suceder. Cuando eres un discípulo de Jesús, si tú ya aceptaste a Cristo, ¿sabes qué? No nada más eres cristiano, no nada más eres un fiel seguidor de Cristo, eres un discípulo. Jesús les decía a Mateo, valen por todo el mundo, prediquen mi evangelio y hagan qué? Discípulos. A esos que hemos sido llamados. Algunos se asustan. No, yo me conformo con ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Eres un discípulo. Y un discípulo, sabes que lo que hace, empieza a ganar alas, empieza a evangelizar, empieza a dar de lo que ya recibiste. Esa transformación que Dios te ha dado, quieres compartirla con uno y con otro. Y empiezas a dar lo mejor. Como decía él, desgastémonos para el Señor. Démonos de todo corazón a Él. Démonos de la fuerza. Como lo decía Pablo. Aunque, no obstante en que este cuerpo exterior se vaya ayudando cada día, haciendo viejo. No obstante, el interior se va renovando en Cristo Jesús. Si eres un verdadero discípulo, toma la rama como debe de ser. Porque, ¿sabes? Jesús podría decirlo. Ninguno que poniendo la mano sobre el arado y viene hacia atrás, es digno de ser mi discípulo. ¿Cómo te sientes cuando el jefe te dice, ya lo que necesito? ¿Cómo te sientes cuando tal vez tu padre te dice, no eres bueno para nada? Cuando tal vez el amigo, confiaba en ti, no lo pudiste hacer. Ahora, ¿cómo te ha pensado? El maestro. Algunas veces pensamos que, solo amor al que Él ama, Él lo corrige. Y esta noche, toma el arado como debe de ser. Yo no sé cómo lo vas tomando. ¿Cómo vas dejando esas niñas? Eres ejemplo para otros. Segundo punto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál era el primer punto? Tomar el arado como debe de ser. Mira que está la par. Toma el arado como debe de ser. ¿Estás tomando el arado como debe de ser? ¿O te estás distrayendo? Había un amigo mexicano que me dice, a ti todavía se te van a chivas, Miguelito. ¿Cuál es chivas, y no? O sea, ¿te descuidas todavía? Bueno. Que me descuidaba, no quería decir, pero muy poético, ¿verdad? Punto número dos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6.